Luego del terrible accidente aéreo en el que perdieron la vida el secretario de seguridad pública del estado Porfirio Sánchez Mendoza, dos elementos de artillería de la policía estatal y el capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, además del piloto legario Andrade Zamorano, este último, que será recordado como un héroe pues gracias a sus maniobras de emergencia en los últimos segundos de su vida, logró que el helicóptero no se desplomara en una zona habitacional, lo que hubiera provocado una tragedia mayor, así lo reconoció la gobernadora del estado, Tere Jiménez Esquivel. Donde lamentablemente debemos informar sobre el desplome del helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desafortunadamente no hay sobrevivientes y se confirma el exceso del secretario estatal de seguridad pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del piloto colegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero. La lideresa del Poder Ejecutivo en el estado señaló que los primeros indicios señalan que se trató de un accidente luego de que la aeronave se encontró con una traicionera corriente de aire que hizo que la aeronave se precipitara en caída libre. Es importante señalar que continuarán las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía General del Estado y la Agencia Federal de Aviación Civil. Quiero comentar que el piloto de manera heroica hizo maniobras para caer en un lote bandido y no en algún lugar poblado. Finalmente decirles que no vamos a bajar la guardia, que la seguridad del estado está garantizada y que seguiremos trabajando y haciendo equipo con todas las corporaciones. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.